¡Buenos días! ¡Buenos días! Y también nos acompaña Axel Miranda, él es también parte de la coordinación de la comunidad, para que nos comenten un poquito acerca del taller de sanación interior, Sanando mi historia. Pongamos mucha atención, por favor, y si usted quiere participar, pues anote los datos acerca de esto. ¡Buenos días! Un gusto que estén por acá ambos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Muchas gracias Giovanni por la oportunidad, otra vez visitándolo y atendiendo siempre a las necesidades de las personas que nos visitan en nuestra comunidad. Renacer en Cristo tiene 10 años, lo hemos conversado en otras ocasiones, y en esta oportunidad estamos trabajando este taller, porque una de las cosas que trabaja la comunidad, el área espiritual y el área humana, la parte psicológica, la parte de las emociones de sus miembros o de las personas que nos visitan. El taller Sanando mi historia, pues es lo que trabaja la historia del ser humano, la historia, mi historia, en sus diferentes etapas de crecimiento, en sus diferentes etapas de desarrollo. Y vamos a comenzar con este taller a partir de este sábado, 24 de septiembre. Son ocho sesiones, son las diferentes etapas. Vamos a trabajar cada sábado, cada etapa, y terminando con un retiro, que se llama Orar para Sanar. Me encanta, doctor, hablamos de que ustedes ya tienen 10 años, ahí vi en las redes Pachangón y medio, ¿eh? Felicidades. Felicidades por estos 10 años, se dice fácil, pero no es fácil, conocemos muy bien que el poder llevar una evangelización creativa, y el hecho de poder ayudar a muchas personas a conocerse, a sanar, a restaurar, a transformar su vida, y que sobre todo le den un espacio a nuestro señor, pues hay veces se vuelve una lucha más difícil, porque las personas creen que todos lo conocen y que con el conocimiento pueden adquirir la libertad, pero sin Dios es bien difícil. Nos estaba comentando, mi estimado Yamila, acerca de esto, pero Axel, ahora hablamos por favor acerca del objetivo de esto, de estos ocho sábados que van a estar llegando nuestros amigos televidentes, y la conclusión, que es con un retiro, por favor. Con gusto. El objetivo del taller principalmente se enfoca en encontrar en cada etapa de la vida aquella madurez que desarrollaste en cada una etapa, y si hablamos de madurez, también identificar las carencias que tuviste en ella. Y una vez que la identificás, lo bonito es sanarla, sanarla y sanar la figura que generó esa carencia. Porque, por ejemplo, si en la etapa de la niñez tuviste una falta de afecto, tuviste una falta de atención, esa fue desde la figura materna. Entonces, ¿qué pasa en esa figura? No es que vamos a buscar culpables, no, sino extraerla al presente, no solo, con la ayuda de Jesús, dándonos cuenta que Jesús estuvo presente en todo el desarrollo de esa historia de nuestra vida. Traerla al presente y sanarla, presentarla a Él y sanarla. Porque eso es un poco de lo que trabajamos. Un poco de lo que trabajamos es encontrar mi vida y darme cuenta que no estuve solo. Aunque quizás me sentí solo, pero ahí estaba Jesús, ¿verdad? Ahí estaba Jesús, a encontrarlo, sanarlo, invitarlo, a hacerlo partícipe en el eterno presente que tiene Jesús. Que está ayer, está hoy y va a estar mañana, siempre en la vida de cada uno de nosotros. El taller lleva, por lo menos, saltando mi historia. Muchas veces podemos decir, ¿qué voy a sanar? Muchas personas se pueden estar preguntando ahorita, pero yo estoy bien. ¿Qué voy a sanar? ¿A quién va dirigido esto? Porque obviamente los adultos, los jóvenes adultos, pueden decir, yo estoy bien, pero no conocen, no hacen un checklist a ver en con qué te estás comparando. Yo no me puedo, yo si me pongo a comparar con el Giovanni Viejo, voy a darme cuenta un cambio. Si me comparo con la figura de Nuestro Señor Jesucristo, me voy a dar cuenta que me hace falta bastante. Entonces, ¿a quién va dirigido? ¿Cómo yo me tengo que dar cuenta que qué tengo que sanar? ¿Por qué yo tengo que saber que tengo que sanar algo? ¿Cómo sé yo que estoy enfermo de algo que obviamente no es físico, sino es algo que yo siento que me falta? Por favor. Claro, y ahí está algo interesante que mencionas, porque ¿qué pasa? Si tenés problemas de comunicación con tu pareja, si tenés problemas de que no pueden hablar una conversación o una relación con alguien más afectiva, si tenés problemas de ira, si tenés problemas de autoestima, si tenés problemas, esto es para vos. Porque realmente, sin duda alguna, en tu vida hoy se manifiesta la herida anterior. En tu vida hoy, si realmente, por ejemplo, no atendes tu salud, ¿qué sucedió? En una etapa de mi vida anterior, mi mamá, mi papá o mi núcleo familiar no me enseñó a atenderme. Y hoy lo dejo pasar y digo, alguien más se va a hacerse a cargo. Pero ese alguien más nunca va a llenar, nunca va a llegar, ni también estoy esperando que alguien me lo llene, cuando soy yo el principal autor de atenderme a mí. Entonces, si te identificas con eso, es porque no está sano, ¿verdad? O si en tu núcleo familiar fuiste disfuncional, tampoco está sano. Si tenés problemas de comunicación con tu pareja, no está sano. Entonces, ahí está dirigido. Y las edades en que vamos a trabajar, por lo que hablamos, madurez, es de los 25 años a más, sin límite de mayor edad. Mi estimado Yamile, en tu caso, pues yo sé que vos, a mí me encanta esa parte, vos mezclás la relación personal con Cristo, también en lo profesional, en el hecho de vos como psicólogo abordar estos temas, pero con la palabra de Dios y ese enfoque que te ayuda a cambiar y a darte cuenta, como decía Axel, de situaciones que has vivido. Pero Axel mencionaba algunos aspectos más emocionales, pero también uno tiene que considerar, dime, por qué yo no consigo trabajo, por qué soy perezoso, por qué no manejo bien mis finanzas, por qué soy una persona que me autodestruyo totalmente. Yo mismo entro en la autocomiseración. O sea, todos estos puntos te permiten decir, oye, yo tengo que sanar algo de mi vida. Tenemos que recordar, Giovanni, que nosotros como seres humanos tenemos esa dimensión espiritual que no la podemos hacer a un lado. Tenemos una dimensión humana y tenemos una dimensión física, mi cuerpo. Y si esas dimensiones no están en armonía, entonces obviamente yo voy a tener deficiencia. Por eso es que nosotros trabajamos la sanación interior con la parte espiritual, no solo aparte como una forma terapéutica o con las herramientas terapéuticas que nos da la ciencia, la psicología, sino con la ayuda del poder y el amor de Dios que es misericordioso, que como decía Axel, está en toda la historia de mi vida. Aunque yo no lo quiera, aunque yo diga que Dios no existe, Dios está ahí y siempre ha estado ahí, ¿verdad? Y siempre va a estar actuando. Entonces, hemos tenido el cuidado de buscar un equipo especialista, psicólogo, que van a impartir los temas, conferencias, psicólogos católicos, ¿verdad? Que van relacionados con la fe también en los temas que vamos a abordar, para que sea esa mancuerna y ese binomio perfecto de nuestra fe poder sanar al ser humano, que también es inseguro, que también tiene miedos, que también le cuesta tomar decisiones, que también le cuesta entender que es un ser especial, que somos obra de Dios, que somos especiales, únicos, irrepetibles. Y cuando yo eso no lo tengo bien sembrado en mi mente, en mi corazón, en mi ser, va a ser muy difícil que yo pueda tomar decisiones, que yo pueda hacer cosas grandes por mí mismo. Y voy a seguir esperando y me voy a ubicar en el papel de víctima, ¿verdad? Porque Giovanni me hizo esto, porque Axel me hizo aquello, porque mi papá, porque mi mamá, porque entonces nunca me voy a hacer responsable de mí mismo. Ok. Y me encanta el punto que estás tocando. Es el hecho de, en este minuto que nos quedan para solo mencionar y recalcar y inviten, es el hecho de que esto no solo ha dirigido a sanar una herida que yo he sufrido, también es sanar las heridas que yo he causado. O sea, eso es muy importante. Y lo bonito de esto es de que, no, ok, voy a sanar, y no es que voy a recordar y sin dolor, no. Todo recuerdo me va a traer algún sentimiento, pero ese recuerdo que, de mi pasado o de mi presente, ya no me va a impedir desarrollarme de una forma adecuada. Ok. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes para ser parte de este taller, estos ocho sábados, y finalizar con este retiro? ¿Cómo pueden ser partícipes de nuestros amigos clientes? Pueden llamar a los números 8373-4141, Axel Miranda y el número de Yamil. 837-8683-9999. Inicia este sábado, es totalmente gratis, obviamente me imagino que el retiro tiene un costo, igual el taller tiene un costo, coméntenos, por favor. Sí, tiene un costo, tiene un costo simbólico por los gastos que implica todo el taller, el desarrollo de todo el taller más el retiro. Tiene un costo de 80 dólares, 80 dólares, que la inscripción inicial es con 20 dólares, y después tenemos hasta el 19 de noviembre, para irlo pagando en abono según como puedan darlo. ¿Dónde va a ser el taller este sábado? En el hogar Sacaría Guerra, de 2 de la tarde a 5 y media de la tarde, todos los sábados. Excelente. Entonces, mi estimado Axel, muchas gracias. Un gusto, mi estimado Yamil, siempre un gusto y un placer tenerlo por acá. Gracias, gracias. Y saludos a toda la comunidad de Renacer en Cristo, que yo sé que está pendiente el día de hoy. Ahí está la invitación, pueden ser partícipes, entran en Renacer en Cristo en las redes sociales, de igual manera se pueden contactar, el número telefónico que aparecen en pantalla, y este sábado va a ser partícipe del primer día del taller, donde usted puede estar estos ocho sábados y finalizar con este retiro. Vamos a una pausa, venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12, canal12, canal12.com.ni Redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua YouTube, Canal 12 Nicaragua Twitter, arroba canal12nic Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni 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 ¡Gracias!